¿Qué onda chulatas? Espero se encuentren muy pero muy bien y ser la primera vez visitando mi canal. Bienvenidos, mi nombre es Esther. Hermosas, ya llegó la hora del cafecito. Tenemos cartita nueva, pónganse cómodas, ya saben, vayan por una copita de vino, té, cafecito, un vaso de agua, de soda, lo que más te guste. Esta historia te deja mucho que pensar y más sobre la familia, en quien más tú confías, pero no te cuento mucho, para que pongas atención, acompáñame y comencemos. Iniciaré mi historia contándoles mi relación con mi hermana y con mi mamá. Nosotras somos dos hermanas, yo soy la mayor y mi hermana la menor. Mi madre siempre se encargó de marcar una diferencia entre nosotras. Para mi hermana siempre era lo mejor y mi mamá siempre salía con el cuento que era porque era la más chiquita, la menor, la niña. Tenía todos los pretextos para no admitir que era su preferida. Ella tenía todo lo que quería. Para la escuela ella iba a comprar las cosas con mi mamá y por supuesto siempre le compraba todo lo que quería. Cuadernos, colores de moda, mochila de marca y a mí lo que mi madre quería. Nunca me preguntaba qué color era mi preferido o si tenía algún personaje favorito. Lo mismo era con la ropa, para ella era de centros comerciales y para mí en el tianguis. En fin, afortunadamente nunca dejé que eso me afectara, al punto que para mí todo eso siempre fue normal. Ambas terminamos una carrera. Yo me gradué como arquitecta, me casé y mi esposo y yo abrimos una constructora, en la cual nos fue muy bien. Realmente no nos podíamos quejar económicamente. Nos estaba yendo de maravilla. Al año me embarazo. Mi mamá decide ir a nuestra casa a cuidarme, ya que era el primer embarazo en la familia. Y en esos momentos uno se deja consentir. Además que mi embarazo fue de alto riesgo. También decidimos que yo estaría trabajando desde casa, no con el mismo ritmo, pero sí apoyando en lo más que pudiera. Y como se trataba de apoyarnos todos como familia, mi esposo me dice que contrataremos a mi hermana, ya que estudió lo mismo que yo. Ella podía estar en la constructora informándome de todo y yo encargándome de aprobar los proyectos. Así sería menos complicado para todos. La idea me pareció como caída del cielo. Y dije que sí. Así que mi hermana empieza a ocupar mi puesto en ciertas cosas dentro de la constructora. Pasó lo de mi embarazo. Gracias a Dios todo salió bien. Y cuando estoy en casa recuperándome, me doy cuenta que mi hermana ya no me consulta nada. Y pensé que no quería darme trabajo, ya que lo que quería era que disfrutara esta nueva etapa de mamá. En este trayecto mi hermana decide venir a vivir a nuestra casa. Porque como mi mamá era la que le preparaba todo, al estar conmigo ya no tenía quien la atendiera. Y yo con toda la felicidad, nunca vi mal que ella decidiera estar en mi casa. Al contrario, me dio gusto. Es mi hermana. Es mi familia. Pasa un tiempo y me empiezo a dar cuenta que mi esposo tiene un comportamiento raro conmigo en casa. Ya no me daba besos. No me mimaba. Y mucho menos teníamos intimidad. Algunas veces ni siquiera me saludaba. Y en algunas ocasiones me decía voy a dormir con el bebé. Así descansas un poco más y paso tiempo con él. Al principio no lo vi mal. Después me molestó y le reclamé. Y él sale y se va de la casa. Yo salgo detrás de él. Pero decido regresarme. Y al entrar a la casa, mi mamá estaba ahí con un par de maletas. Y pensé que era porque al ver nuestros problemas, había decidido regresar a su casa. Pero oh sorpresa. Me dijo que había hablado con mi esposo unos días atrás. Y que él se sentía mal. Mi pregunta era, ¿de qué? Si la del embarazo soy yo. Y que me aconsejaba que le diera un tiempo. Que saliera de la casa unos días. Y yo le dije, ¿a dónde voy a ir? Si esta es mi casa. En todo caso, que se vaya él. Y mi mamá insiste en que salga yo. Que no haga un caos en algo tan pequeño. Tontamente tomo el consejo de mi mamá. Y por la constructora tenemos departamentos modelo. Me voy a uno de ellos, ya que esto es temporal. Mientras él se tranquiliza. Pensé. Obviamente me llevo a mi bebé. Y no me sorprendió que mi mamá no se fuera conmigo. Ya que ella se encargaba de mi hermana. Yo le marcaba todos los días para hablar de mi esposo. Y ella todo el tiempo me decía que lo veía más tranquilo. Que estaba comiendo bien. En pocas palabras, que él estaba muy bien. No voy a negar que también en las pláticas le decía que si preguntaba por mí. Y ella me decía que sí. Pero muy poco. Y ella decía que a lo mejor era porque como ella era mi mamá. A él le daba pena hablar de nosotros. Sin saber aún que mi hermana ya ocupaba mi lugar. En cuanto salí, ella empezó a dormir en mi recámara. Después de unos días, llegan, me tocan la puerta. Y me dicen que tengo que desocupar el departamento. Porque estaba vendido. Les digo que yo soy la dueña y que no está vendido. Pero me insistieron. Y la verdad es que no vi ningún problema en irme a otro departamento. Pensando en que no quería perjudicar la constructora. Cuando llego, también estaba vendido. Y yo no sabía nada. Imagínate, ahora estaba en una camioneta con mi hijo y dos maletas. Si te preguntas por qué no me fui a un hotel, sí lo hice. Cuando decido hacerlo, me percato de que mis cuentas estaban canceladas. Mi esposo había declarado que estábamos en bancarrota. Hizo transferencias de muchas propiedades de él a otras personas. Solamente quedaba lo que estaba a mi nombre. Y estas eran muy pocas. No saben cuánto lamento haber confiado en él. Yo lloraba de coraje. No sabía qué hacer. Porque el muy cobarde me mandó un mensaje para decirme que solicitó el divorcio. Y ni siquiera me preguntó por el bebé. La liquidación de nuestro matrimonio era prácticamente en cero. Ya que él había declarado que estábamos en la ruina. Tal vez no estén de acuerdo con lo que hice. Pero le firmé el divorcio. Ya que no quería nada de él. Me sentía destruida. Pero sabía que por mi hijo me levantaría nuevamente. Pero recuerden que yo no sabía que mi hermana tenía una relación con él. Yo hablaba con mi mamá. Y le decía no se vaya a salir de ahí porque esa es mi casa. Y ella me decía sí hija no te preocupes. Yo no me salgo de aquí. Obviamente no me podía quedar esperando que el dinero me cayera del cielo. Agradezco tanto a unos amigos que me ayudaron. Empecé a presentar un par de proyectos para conseguir trabajo. Y en una de las entrevistas lo encontré. Él iba de la mano con mi hermana. Por supuesto no me vieron. Pero ahí me enteré que él estaba presentando a mi hermana como su esposa. Yo no lo podía creer. En verdad ahí se me cayó la venda de los ojos. Decía cómo. En qué momento. Cómo es que nunca me di cuenta. La llamé y le empecé a reclamar. Sí se sorprendió. Pero no dijo mucho. Solo que estaba ocupada y que después me llamaba. Yo lloraba terrible. No lo podía creer. En verdad en ese momento todavía dije es imposible. Ahora le llamo a mi mamá y no me contesta. No espere más y me voy para la que era mi casa. Llegué golpeando horrible la puerta para reclamarle también a mi mamá. Pero no me abrió la puerta. Me imagino que mi hermana la llamó para decirle que lo sabía. Al final no pude entrar a mi propia casa. Hablé con él y le dije me quitaste todo. ¿Por qué? Y el muy cínico me contestó que no. Que me había dejado el auto para poder mover al bebé. El cinismo era tanto que es como si me hubieran borrado el cassette. Quería decirle tanto y no podía. Las palabras las tenía trabadas en la boca. Le dije que por qué mi hermana. Y esto sí me dejó fría. Su respuesta fue que por confiada y descuidada. Te confiaste y me descuidaste. ¿Nunca te diste cuenta que tu hermana quería tu lugar? Y yo le dije y tú se lo diste en vez de ponerla en su sitio y decirme. Y me dijo que él era hombre. Además que el embarazo me había caído muy mal. Y que después del parto esperaba que nuevamente estuviera bonita. Pero que fue lo contrario. Me veía demacrada, fea, gorda. Y mi hermana era todo lo contrario. Bonita, se arreglaba y eso lo enamoró. Le dije que nos había dejado en la calle. Que no pensó en el niño. Y dijo, no te preocupes. Al niño me lo puedes dar. A él nada le faltará. En verdad no reconocía a este hombre. En nada se parece del que me había enamorado. De ese no queda nada. Para no hacerles la historia más larga. Él empezó un proceso con mi hermana para quitarme a mi hijo. Pero gracias a Dios yo lo gano. Mi hijo está conmigo. He tratado de contratar varios abogados. Pero por ahora no tengo los recursos suficientes para demostrar que él hizo fraude. Que habían muchas propiedades a nombre de él y que las había traspasado. Pero no ha sido fácil. Por ahora no puedo hacer mucho. Pero de la justicia divina nadie se salva. Todo esto ha golpeado mi vida terriblemente. Darme cuenta de lo que fueron capaces mi hermana y mi mamá. Que ellas nunca fueron mi familia. Y que realmente mi mamá siempre quiso que mi hermana fuera yo. Que lograra lo que yo tenía. Una casa, una compañía, ser la que manda, una posición, la señora de ese hogar, la esposa de ese hombre guapo. Ella quería que mi hermana fuera el centro de atención. Sí lo consiguieron. Ella hoy ocupa mi lugar. Pero sé que Dios coloca todo en su lugar. Y este sufrimiento es por algo bueno que llegará a mi vida y a la de mi hijo. ¡Guau! Tremenda historia. Y más porque siempre piensas que la mamá es la que te va a proteger. Que tu hermana daría la vida por ti. Y mira lo que resulta. Si tienes algún mensaje para esta amiga, ya sabes, todo con mucho respeto. Y gracias nuevamente por compartir tu historia con nosotros. Y recuerda, si quieres hacernos parte de tu historia, en la cajita de información vas a encontrar todos los datos para que tu cartita nos llegue. Hermosas, hemos llegado al final. Recuerda, no olvides suscribirte. Es totalmente gratis. Activar la campanita de notificaciones. Regalarnos un dedito arriba. Les mando muchos besos, abrazos, bendiciones. Y nos vemos muy pero muy pronto en un siguiente video. Bye, bye.